...para estar en San Luis... ¿Cómo andan las cosas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo andan San Luis? Bien, bien. Siempre que me hablas de San Luis, quiero hablar también del turismo que tiene San Luis. En Potrero, en el Volcán, en el Trapiche, en la Florida. Una cosa hermosa tiene. Un turismo de alternativa que vale la pena recordar allí en mi querido San Luis. Bueno, espero que algún día me inviten. Con mucho gusto. Bueno, y sobre todo el hecho de tener amigos, más que nada. Seguramente vos tenés amigos. Sí, señor. Yo también los tengo. Pero tengo, como todos tenemos, esos amigos de la vida, ¿no? Los amigos de las circunstancias. Y aquellos amigos que son los amigos de los momentos mágicos. ¿Te extraña que no tengo nada en la vida? Sí, yo te iba a preguntar, pero dije, bueno, como Eduardo hace aparecer de cualquier lado. El tema es así. Tengo un amigo que es el amigo de la magia, que se llama Juan Tamariz. Él no vive aquí en Buenos Aires, vive en España. Y junto con René Labana es el que nos formó, de alguna forma. Entonces, lo rescato como amigo para esos momentos donde necesito del ilusionismo. Claro. Ese amigo mío, Fito, se llama Juan. ¿Sí? ¿Te gustan las cartas de póker? Sí. Perfecto. ¿Quieres nombrar una carta de póker? Cualquiera, la que a vos más te agrade. El haz de corazón. El haz de corazón. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a sacar ahora sí un mazo de naipes. Y lo vamos a mostrar a la cámara, que tengo distintos nombres en el dorso de estos naipes, que son mis amigos de la vida. Víctor, Alberto, Roberto, Enrique, Eduardo. Pero voy a hacer lo siguiente. ¿Me dijiste qué carta? Haz de corazón. Haz de corazón. Vamos a buscar el haz de corazón que tengo aquí en estos 52 naipes de póker. Vamos a buscar. Lo va siguiendo, Dire, ¿no? Sí, sí, haz de corazón. Ahí está. Te pido que tengas el haz de corazón así, en la mano, por favor. Porque te vuelvo a repetir, tengo 52 cartas de póker totalmente diferentes. Vos podías haber nombrado una carta cualquiera. Sí. En todos estos naipes tengo mis amigos de la vida. Víctor, Alberto, Roberto, Enrique, Eduardo, Rodolfo, Tomás, Vicente, Pablo, Néstor, Joaquín, Gabriel, Luis, Jacinto, Carlos, Daniel, Jorge, Gastón, Fermín, Fermín, y así todos los nombres de mis amigos. Pero yo te dije a vos que recurría a un amigo en especial, que era mi amigo Juan, para rescatarlo solamente en aquellos momentos mágicos. Vos elegiste un naipe totalmente al azar. Sí. El haz de corazón. Y en este momento reclamo la presencia de mi amigo, porque el nombre que tiene el naipe Fito es exactamente Juan. ¡Joya, eh! ¡Maravilla! Felicitaciones, Eduard. Te agradezco mucho. De todo corazón. Gracias, Eduard. Quedate con nosotros a seguir compartiendo la tarde, porque ahora llega aquí también al nuevo Parque Sarmiento. Y qué bonita que está toda de rosa, ¿eh? Ya dispuesta y bien... Gracias, Eduard. ...